como ustedes pueden ver esta carne yo la saqué del freezer tampoco no voy a usar toda esa cantidad para la receta haré otros platos con la carne restante entonces yo desde ahora le agrego así como está le agrego un poco de adobo pero fíjense la cantidad grande que es de carne y le voy a agregar un poquito de sal un poco de sal ok para que mi carne no se ablande así tan insípida fíjense cómo va mi carne fíjense cómo ya va mi carne miren yo cada la que ya se está despegando la voy desprendiendo y según está de un lado la voy mirando para seguirla despegando ok entonces para desfrizar nuestra carne molida fíjense hay que taparla mantén la tapada porque así se desfriza más rápido están mirando miren esto le va quitando esa capa de ahí cuando la voltea del otro lado su carne miren ya fíjense los rápidos que yo he ido desfrizando esa carne fíjense y cuando estaba frisada y dios mío pero yo no voy a poder con esto por ahora no siempre hay que buscar soluciones mis hijas mis amores fíjense fíjense miren y así la dejamos de ahora otra vez del otro lado más también la volvemos a tapar cuando la tapamos aquí se va cocinando con el mismo vapor o sea se va a hablar y ablandando botándose esa botando ese color colorado que ya te y así sigue mi carne descongelando se miren que es fácil bien miren miren increíble y así de rápido fíjense ya mi carne ahí está quedando poco por descongelar ven eso para que ustedes vean se acuerdan lo grande que era esa carne cuando yo la saqué bien congelada que estaba como un palo de dura ya miren lo poquito que me queda por descongelar y desde que empezó a hervir desde que empezó a hervir señores fíjense esa carne esa carne desde que empezó a hervir lo que se tomó fue como algunos ponganle siete minutos porque es que ya la el caliente entonces si usted la tapa también arriba y abajo eso la descongela pero fíjense ya mi carne está completamente está completamente ya descongelada ok entonces esas que están un poquito grandes pues uno la va la va desbaratando también voy a dejar que seque un poco más el agua usted se la deja secar según su gusto y según lo que usted vaya a cocinar con ella como está mi carne fíjense que bien está ya para el plato que yo quiero hacer completamente descongelada como en alrededor de 10 minutos o 15 fíjense para haber estado así congelada no piensa que uno no lo va a lograr o que va a coger demasiado tiempo fíjense y ya yo voy a proceder a apagarla y ya yo voy a proceder a apagarla